Con el puño de la vida Amarrado, apretado entre mis llaves Laminada tú me envía un poco lento a la andar Dobló la esquina del barrio Con la llave recuerdo Como doblando un peleto Esto se lo oyó cantar Llega calle de mi barrio Donde he dado el primer trazo Vuelvo a vos cantado el mazo En un inútil barajar Con una bala en el pecho Con el dueño hecho pedazo Que se lo ponen un abrazo Que le diga la verdad Aprendí todo lo bueno Aprendí todo lo malo Del beso que se compra Hace del beso que se da Del amigo que es amigo Siempre y cuando le convenga Y sé que con muchas ganas Uno vale mucho más Aprendí en esta vida Hay que los brazos no lloran Y si la burga se ríe aquí Cada canta tiene voz o tea Y cada canta se da Hoy no creo ni en mí mismo Todo es truco, todo es pato Y aquel que estaba santo Es igual a los demás Por eso voy a derrañarte Por eso voy a derrañarte Si alguna noche borracho Me viera a buscar un brazo Con quien lo debo pasar Aprendí todo lo bueno Aprendí todo lo malo En el beso que se compra Hace del beso que se da Del amigo que es amigo Siempre y cuando le convenga Y sé que con mucha plata Uno vale mucho más Aprendí en esta vida Hay que llorar Yo estoy llorando Y la burga se ríe aquí Uno se debe reír No pensar equivocado Para que igual se vive Además correte el riesgo Que te bauticen En ti